hola qué tal mis hermanos pues bueno bienvenidos a un nuevo vídeo como se darán cuenta atrás de mí venimos a la otra zona de cancún cancún sabemos que tiene 10 mil 577 cosas y una de ellas también es su museo y su sitio arqueológico visitemos luego y veamos que nos encontramos sale pues como todos los museos tienen una entrada muy peculiar diferente y en este caso estamos ascendiendo y subiendo una espiral que nos llevará a la entrada principal chequen esto este es el boleto con un costo de 85 pesos por persona y bueno para mis hermanos que quieran venir los domingos tiene un costo cero pesos obviamente siendo mexicanos y presentando su INE estamos llegando al final de este espiral que vean ustedes hermanos hacia abajo es la entrada y veamos que encontramos en este magnífico museo de el mundo maya vean aquí está y espero que alcancen a ver al fondo esa magnífica vista que está ahí es la laguna de nichupté y bueno pues la zona hotelera ya saben cancún es cancún continuamos ahora dentro del museo vean el tipo de herramientas de trabajo que tenían nuestros ancestros las herramientas de piedra pedernal y obsidiana permitieron a los mayas transformar el paisaje trabajar la tierra y construir sus grandes ciudades este es el principio de esta sala que se llama sala quintana roo y algo que también me sorprende es que hace unos 10 mil años aproximadamente existió en estas tierras el tigre dientes de sabre en quintana roo se sabe que vivieron en la zona central del estado y obviamente 10 mil años hacia atrás en la época del pleistoceno y sus huesos fueron encontrados en una caverna interesante vean esto un tigre dientes de sable y obviamente esta vista como ustedes pueden observar es hermosa vean y acompáñenme un museo interesante y que nos hace recordar lo grande es que es nuestro méxico mágico la mayoría son vasijas los objetos que nos encontramos y obviamente utensilios de la vida cotidiana y diaria que tenemos en esta zona del país y una vez saliendo del museo que la verdad es pequeño pero muy bonito miren estamos entrando a san miguelito a la zona arqueológica que se encuentra aquí en cancún rodeado de obviamente de sol arena playa mar y los hoteles vean ustedes el sitio arqueológico de san miguelito debe su nombre a un rancho cocotero que estuvo en este lugar ya sea los años 50 del siglo 20 veamos que nos encontramos y obviamente pues esta zona importante de toda la cultura maya nunca acabaremos por conocer tantos y tan importantes sitios arqueológicos y todos son importantes el tamaño aquí no importa vean ustedes esto es parte de la zona arqueológica de san miguelito y bueno hay lugares con mayores dimensiones hay lugares un poco más pequeños pero lo importante es ver y conocer todo lo que tenemos en este nuestro méxico veamos y continuemos y aquí en la selva maya estamos llegando a el conjunto sur que es un grupo residencial que conserva seis casas las casas son las que ven al fondo mis hermanis y obviamente tienen dos pequeños altares y un palacio que es el que está al final en un momento iremos e incluía vestíbulo con columnas y un techo plano que fue muy popular en los edificios de la época en la parte posterior se encontraron dos lugares para captar agua de lluvia así como un pequeño altar estos son los caminos que nos conducen a el mundo maya que es increíblemente espectacular vean esos conjuntos que les mencionaba y les describía y al final está la pirámide principal de esta zona arqueológica cabe recordar que esta zona arqueológica tiene un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde y es de las pocas en esta zona del país para los que no son de méxico me vuelvo a presentar soy luis mata sus órdenes viajo por todo mi méxico mágico y bueno les decía este lugar si cierra a las seis de la tarde y no abre los días lunes vean qué hermosa conjunto piramidal es el de san miguelito se recorre muy rápido y muy fácilmente y obviamente pues es digno de admirarse y de visitarse yo en mi road trip por toda la riviera maya se los recomiendo y como siempre la flora y la fauna presente vamos a pasar despacio digo las iguanas son muy amigables y protejamos y cuidemos todo esto vean ese cielo azul que más podemos pedir es cancún es méxico y espero que alcancen a observar y ver como yo estoy viendo en estos momentos estos majestuosos animalitos las iguanas que en esta zona del país están por doquier una está escalando la pirámide su pirámide y otra está al fondo descansando el lugar es hermoso y se respira paz y se respira armonía claro bastante caluroso y húmedo vean todo esto y bueno pues después de visitar el museo vean esta maravilla que es la playa en este caso la playa delfines que está muy cerquita de el museo maya y de las ruinas que visitamos de san miguelito vean toda esta belleza obviamente es el caribe obviamente es méxico y pues ya saben pueden rentar motos acuáticas pueden subirse al paracaídas y bueno esta es la belleza de nuestro méxico vean esto esto es méxico continuemos y veamos qué más nos encontramos por cierto hay bastante seguridad eso siempre se agradece y obviamente no puede faltar la visita a un hotel insignia pero la joya de méxico el caribe mexicano buena sol arena y más y como les decía yo al principio de este vídeo hay diez mil quinientas setenta y siete cosas por hacer aquí en la riviera maya en cancún y obviamente lo que falta es siempre tiempo y dinero entonces un poquito de música también no cuesta porque venimos una playa pública y la verdad es que se disfruta el punto es conocer visitar y disfrutar todo esto todo lo que es nuestro méxico un méxico mágico que ya vieron entre el mar la ruina los hoteles las grandes cadenas los centros comerciales encontramos de todo y también encontramos presupuesto para todos vean esto y escuchen conmigo que les parece esto mis hermanos lo mejor el fondo que es el caribe mexicano y obviamente lo demás es lo de menos qué opinan por favor dejen sus comentarios no se olviden de eso y suscribirse al canal darle like y continuamos en este road trip por todo la riviera maya y todo nuestro méxico o no y bueno nos seguimos extasiando de estas vistas vean ustedes vean ustedes por favor acompáñenme a disfrutar y al fondo la música qué les parece esto por favor díganme comentenlo y suscríbanse por favor pues sí por eso les decía en uno de mis primeros videos de este road trip la joya de la corona de méxico y está documentado es cancún porque porque el caribe mexicano es el más visitado en todo el país a qué se debe esto a esto precisamente vean los colores yo alcanzo a ver cuatro colores en la playa en estos momentos libre de sargazo y lo mejor gente de todo el mundo que afortunadamente la pandemia ya pasó ya dejó de existir ahora solo dediquémonos a viajar a disfrutar y a conocer todo esto vean esto por favor y bueno para los que saben que me encanta esta música soy rockero y estoy en el hotel que ya vieron al fondo su nombre a veces no decimos marcas porque bueno ya saben en youtube también nos cobran o nos prohíben ciertas cosas pero espero que disfruten conmigo este road trip por toda la riviera maya y por todo méxico vean esto vean esas tonalidades y aquí pueden hacer un sinfín de deportes acuáticos obviamente pero lo más importante es visitar todo méxico para que para que conozcamos tantas bellezas naturales vean esto y también escuchamos el sonido del mar que es lo mejor pues bueno espero que les haya gustado el video mis hermanos por favor no dejen de suscribirse darle like y miren ahorita donde estamos aquí en playa delfines y vean la cola para tomarse la foto en estas letras icónicas que nos invitan a venir al mar caribe sale bye